Estamos trabajando para hacer de Colombia la más educada y para cumplir la meta le apostamos a la implementación de la jornada única. Para esto necesitamos 51 mil aulas adicionales. Con una inversión de 4.5 billones de pesos, inicia la construcción formal de 31 mil nuevas aulas escolares en los próximos cuatro años para que 2 millones 300 mil estudiantes gocen de mejores instalaciones. Estas instituciones educativas serán infraestructuras propias del colegio 10. De esta manera construimos un nuevo país con más y mejor educación. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.